Buen día tengan todos mis queridos estudiantes. Les habla la profesora Mariel Sajil, coordinadora de Microbiología Médica. Tal como se les prometió para el día de hoy, se les publicaría la primera clase virtual. El tema es relación o espe parásito. Este tema es un tema muy importante para que se puedan entender cómo es esa relación del parásito con el organismo que se encuentra afectado, que en este caso es el humano. A continuación vamos a empezar a ver unos conceptos que nos van a servir para entender el tema. Los microorganismos y el hombre. ¿Cuáles pueden ser esas relaciones existentes entre estas dos variantes? Fíjense ustedes en los siguientes conceptos. Saprofitismo. ¿Qué es saprofitismo? Saprofitismo son aquellos microorganismos que tienen vida libre, es decir, no necesitan a un ser vivo para vivir. Ellos pues se alimentan de material en descomposición, bien sea orgánico o inorgánico. simbiosis es cuando hay una vida en común, es decir, ese microorganismo sí va a necesitar de un ser vivo para vivir. Pero en esa convivencia pueden existir varios tipos. Entre esos tipos de simbiosis tenemos el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. El comensalismo es cuando es indiferente para el hospedador, es decir, puede estar presente pero no me afecta. ¿Ok? ¿Qué es una microbiota? Todo ser humano o todo ser vivo tiene en su superficie y en algunas cavidades flora normal, es decir, microorganismos que están habitualmente con nosotros y que en algunos casos pueden ser beneficiosos y en otros están completamente inertes, simplemente están allí y no nos causan ningún daño. Mutualismo. Beneficio mutuo. Es decir, el microorganismo se beneficia porque está viviendo a expensas de nosotros y nosotros nos favorecemos de su presencia. Tal es el caso, como les hablé, de esta flora normal que puede cuidarnos en algunos momentos. Y el parasitismo es todo lo contrario a lo que hemos hablado hasta ahora. Es cuando esa relación va a ser perjudicial para el hospedador, el hospedador que somos nosotros. patógenos oportunistas. Y que son patógenos estrictos. Como su palabra lo dice, patógenos estrictos son aquellos que van a dar enfermedad una vez que entran al organismo vivo. Pero patógenos oportunistas son aquellos que normalmente no nos van a hacer daño, que pueden estar dentro de la flora normal o estar como una flora transitoria, pero que cuando el sistema inmunológico se ve deprimido, puede causarnos entonces enfermedad. Veamos algunos ejemplos acá. Entre estas relaciones, fíjense, aquí traigo como ejemplo el comensalismo, bacterias de la microflora, perdón, microflora, que viven a expensas de secreciones, por ejemplo, en el ojo, en oídos, genitales, externos, pero que no nos están causando ningún daño. ¿Ok? En el caso de mutualismo, tenemos como ejemplo la Echerichia coli en el intestino humano, el cual sintetiza vitamina K, lo cual es beneficioso para nosotros. Y ella obtiene nutrientes para sobrevivir. Y en el caso del parasitismo, tenemos el ejemplo de la Yardia alambria, que es un parásito intestinal, se va a herir a las paredes intestinales y dificulta la absorción de nutrientes, lo que no es nada favorable para el hospedador. Y por eso se llama que es una relación de tipo parasitiva. Entre las relaciones, también tenemos lo siguiente, además de lo anterior que ya hemos mencionado, tenemos la exclusión competitiva o antagonismo microbiano. Es decir, que esta flora normal que nos acompaña, puede hacer esta competencia con los microorganismos que quieran invadir, que sean patógenos, y de esta manera nos van a defender de contraer la enfermedad. ¿Qué es un microorganismo patógeno? Ya lo dijimos anteriormente, pero vamos a recordarlo. Es decir, que son patógenos oportunistas, especies transitorias, comensales, ¿ok? Que pueden ocasionar enfermedad en circunstancias adecuadas. Es decir, después de una antibiótico-terapia, por ejemplo, pudiéramos tener una proliferación, vamos a suponer, de una cándida albica, que es un hongo, y causar una candidiasis, cuando anteriormente estaba como flora habitual. Patógenos primarios se definen al grupo de microorganismos que suelen ocasionar infecciones y enfermedad en individuos aparentemente sanos. Entonces, hay que tener muy claro qué es una infección y cuándo se produce la enfermedad. Se dice que hay infección cuando hay una entrada, una invasión de un microorganismo y este se puede multiplicar dentro de un ser viviente. Ahora, enfermedad como tal, una vez que esa infección, pues, tenga un curso favorable para ella y empiecen a tener otros daños y síntomas y signos. Porque esa infección también pudiera ser retenida o paralizada por nuestro sistema inmunológico o también por nuestra flora normal que nos protege, o quizás el número de microorganismos que ha entrado no sea suficiente para crear la enfermedad. Entonces, no es igual decir que hay una infección a que ya existe la enfermedad, que es el desequilibrio completo de lo normal. Entonces, para que se dé la enfermedad, hay ciertos factores importantes, tanto del patógeno, tanto del hospedador, como del ambiente. El patógeno que va a tener sus características intrínsecas para dar la enfermedad, que ya vamos a decir cómo se llama eso. Hospedador, que también tiene sus características de defensa. Y el ambiente que nos va a proporcionar ese mecanismo de transmisión. Y las condiciones, por supuesto. Entonces, ¿qué es una infección? Es el proceso de colonización de un huésped por un microorganismo, desarrollándose o multiplicándose dentro o sobre el organismo afectado. Ya dijimos que puede haber una acción competitiva con la flora normal o también con el sistema inmunológico y ésta puede revertirse y no darse la enfermedad. O proseguir y pasar todas estas barreras y dar la enfermedad. Entonces, por eso se dice que la sola presencia de un agente infeccioso no me va a provocar la enfermedad clínica. Depende de muchos factores. Entonces, la salud se va a ver afectada si esos mecanismos de defensa que nos acompañan estén competitivos y que ese microorganismo que nos ha invadido, pues, según sus características, sea lo menos virulento posible. Ahora, si la virulencia, que son las herramientas con las que cuenta el microorganismo para causar enfermedad y ese mecanismo de defensa se encuentra de alguna manera comprometido, entonces, la salud se va a ver afectada. ¿Cuáles son los factores que influyen en la infección? Hay varios. Entre ellos, la capacidad del microorganismo para romper las barreras del huésped, penetrarla y evadir la destrucción por las defensas innatas y tisulares del mismo. Es decir, cada microorganismo va a tener ciertas características que le van a permitir evadir al sistema inmunológico. Por ejemplo, hay bacterias que van, por ejemplo, a tener cápsula y esto les va a permitir evadir la fagocitosis. De repente, hay otras bacterias que no poseen cápsula y ya no van a poseer, entonces, esa característica de evadir de esa forma. O sea, eso es un característico de cada microorganismo en sí. Fíjense, el cuerpo humano es tan sabio que tiene distribuido muchos sistemas naturales innatos o en específico que nos ayudan contra las enfermedades. Por ejemplo, en el sistema respiratorio tenemos los cilios que van a evitar que las partículas de polvo ingresen al sistema respiratorio y esto hace que no permitan la entrada del microorganismo a la parte estéril del sistema respiratorio. También a nivel de la piel tenemos el sudor que de una manera pues también influye para limpiar lo que son las glándulas sudoríparas y mantener el equilibrio. Las glándulas sebáceas también producen ácidos grasos que hacen la misma función. En el sistema digestivo tenemos enzimas y también tenemos la producción de secreciones tal como lo es el moco para evitar pues que el microorganismo que ha entrado pues pueda producir enfermedad. En el estómago, por ejemplo, la acidez estomacal también es un mecanismo de defensa innato. En otro aspecto pues también serían las tácticas bioquímicas de replicación del microorganismo y su manera de diseminarse y establecer la infección y causar enfermedad. Como lo dije anteriormente, esto va a depender de qué microorganismo estemos hablando. Todos no son iguales, cada uno va a tener ciertas características importantes. También se encuentra la capacidad del microorganismo para transmitirse a un nuevo huésped susceptible. Se dice que para que una infección sea exitosa para el microorganismo, este debe hacer su ciclo completo, es decir, entrar, causar la enfermedad y luego tener una puerta de salida y transmitirse a un hospedador otra vez que esté susceptible. La capacidad inmunológica, innata y adaptativa del hospedador para controlar y eliminar el parásito invasor en este caso es un factor que ya no depende del microorganismo sino de nuestro organismo que es el sistema inmunológico. Como usted él, pues tendremos la respuesta frente al patógeno. Entre los tipos de enfermedad infecciosa tenemos que puede ser local si ésta está en un sitio determinado como, por ejemplo, en un acceso, está en una zona que es encapsulada, ¿verdad? Y se dice que es una infección de tipo local. Si ésta se disemina a otras regiones, decimos que es una infección general o cuando hablamos de sexis, el paciente está séptico. Primaria, producida por un solo microorganismo y secundaria es una sobreinfección de una primaria por otro microorganismo, es decir, de repente después de una postcirugía pudiera haber una complicación y hay una infección por otro microorganismo, ya es una infección secundaria. Y mixta cuando es causada por dos o más microorganismos al mismo tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, de las infecciones anaeróbicas que generalmente están ligadas bacterias aeróbicas con bacterias anaeróbicas, por lo general. ¿Qué es bacteriemia? Hablamos de bacteriemia cuando hay paso de bacterias a la sangre, pero si estas bacterias que pasan a la sangre se multiplican, entonces hablamos de septicemia. ¿Qué es piemia? Bueno, hablamos de piemia cuando los microorganismos son productores de pus. Y toxemia cuando ocurren trastornos producidos por toxinas. Las toxinas son sustancias que son excretadas por las bacterias. Ya vamos a hablar de esas toxinas y de las endotoxinas también. ¿Qué es una infección endógena? Es aquella en la que la gente que causa la infección se encuentra colonizando el huésped, el mismo huésped. Es decir, aquellas bacterias que hablamos que podían estar como flora normal o habitual o como flora transitoria, que normalmente no nos causa ningún tipo de enfermedad, pero que si hay un desequilibrio por alguna razón, estas pueden proliferar y causar una enfermedad debido a la presencia de estas. También, si una Echerichia coli, por ejemplo, es normal a nivel gastrointestinal, pero si esta se encuentra en tracto urinario, entonces allí va a causar infección. Una infección exógena es las infecciones entonces que vienen de bacterias que están fuera del organismo y que son transportadas desde una fuente externa hasta el huésped. Tal es el caso de enfermedades de transmisión sexual, bien sea sífilis, gonorrea, o enfermedades transmitidas por otras vías, también como fecal, la oral, como ejemplo, la hepatitis A. Enfermedad infecciosa. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Es entonces la alteración del estado de salud provocado por un microorganismo en donde hay lesiones o daños al huésped. Y la causa, fíjense, que es infecciosa, es decir, provocada por un, bien sea una bacteria, un hongo o un virus. Enfermedad infecciosa, entonces, es el conjunto de manifestaciones clínicas que van a ser producidas por una infección. Infección que ha sido provocada por una invasión y o multiplicación de un agente en un huésped susceptible. Esto ya lo dijimos, ¿verdad? Estamos recordando. ¿Qué es término contagioso o transmisible? Nos referimos a la facilidad con la que se transmite una infección de un individuo a otro. Es importante, en este caso, resaltar que toda enfermedad infecciosa no siempre va a ser contagiosa, pero toda enfermedad contagiosa necesariamente es infecciosa, ¿ok? Ojo con eso. Término infeccioso lo que te dice es el origen de la enfermedad, es decir, producido por algún microorganismo. Las enfermedades infecciosas transmisibles se pueden propagar de forma directa desde el individuo infectado a través de la piel o membrana, también de las mucosas, o indirectamente, es decir, cuando la persona infectada contamina el aire por medio de su respiración o contamina un objeto que hemos tocado o algún alimento que otra persona va a consumir. Entonces, en las enfermedades infecciosas no transmisibles, el microorganismo no se contagia de un individuo a otro. Requiere circunstancias especiales, medioambientales, accidentales para su transmisión. ¿Están viendo la diferencia, no? Entre las enfermedades infecciosas contagiosas que se pueden transmitir de forma directa o indirecta o estas enfermedades infecciosas no transmisibles que necesitan condiciones especiales para que pueda llegar a otro huésped susceptible. ¿Ok? Por ejemplo, una micosis subcutánea, cuando lleguemos hasta allá, van a ver que es un tipo de infección que no es transmisible, sino por ciertas condiciones accidentales. La persona infectada no transmite la enfermedad, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, como el tétano también requiere algo accidental. Los periodos de la enfermedad infecciosas se pueden clasificar en varias fases. Tenemos el periodo de incubación, el periodo prodrómico, el periodo de invasión, el AME y la declinación. ¿Qué es eso? Vamos a ir viendo uno a uno. El periodo de incubación abarca el tiempo transcurrido entre el comienzo de la infección y la primera aparición de síntomas. Es decir, desde que entra el microorganismo hasta que me aparece la primera manifestación o síntoma. La duración de este periodo de incubación de una determinada enfermedad va a depender de varios factores. Primero, de que el agente patógeno involucrado, de cuál sea el agente patógeno involucrado, porque esto va a depender en tiempo inclusive. También de su violencia, del tamaño del inóculo, de la distancia entre el sitio de entrada y el foco de infección y de la resistencia del huésped. El periodo prodrómico, entonces, es característicamente corto e incluye síntomas generales. Es decir, dolor de cabeza, fiebre, secreciones nasales, indisposición, malestar o irritabilidad. No se manifiestan los síntomas que caracterizan la enfermedad y durante este periodo la enfermedad es altamente contagiosa. Este es algo bien importante resaltar. Cuando empiezan a aparecer, entonces, los síntomas característicos de la enfermedad en el periodo clínico o de invasión. Incluye el tiempo en el cual aparecen estas manifestaciones y que pueden tener un inicio de forma brusca o paulatina. Luego de este periodo, le sigue el periodo de convalescencia, tiempo en el cual los síntomas de la enfermedad comienzan a desaparecer. En este periodo, el organismo elimina los patógenos y se reparan los deterioros sufridos. Aquí la curva de lo que hemos explicado ahorita. Fíjense, fíjense en la incubación en este sitio, acá. Luego tenemos el periodo prodrómico. Perdón, me fui parada, ok. Aquí. El ANME, fíjense que es el punto máximo en el cual se encuentran las manifestaciones clínicas, ok. Y luego empieza la declinación hasta llegar a la convalescencia. Ahora sí, la epidemiología. Vamos a ver qué es esto de la epidemiología. Fíjense ustedes, ¿qué llamamos nosotros enfermedad esporádica? Se presenta ocasionalmente en una comunidad, es decir, muy rara vez. Decimos ya que es endémica, sí tiene una ocurrencia un poco más constante. Pero, ¿qué pasa cuando afecta a un gran número de personas en poco tiempo? Ya estamos en presencia de una epidemia. Entonces, decimos que es ya una enfermedad epidémica. Pero al ser epidémica y afectar a distintas regiones geográficas, entonces ya estamos hablando de un problema mundial. Entonces, le decimos que es una enfermedad pandémica. Lo que ha pasado con la H1N1. Ustedes ya habrán escuchado de esta enfermedad causada por un virus, el virus de la influenza, y esta variante H1N1 que ha sido bastante comentada. Fíjense ustedes, cuando una persona decide viajar, bien sea de una ciudad a otra, o de un país a otro, o de un continente a otro, tenemos que considerar que esta persona puede estar en cualquiera de estos elementos que estamos mostrando aquí en la lámina. Puede estar sano, puede en ese momento estar como un portador, es decir, tener un microorganismo, pero no padecer la enfermedad, puede estar pasando por un proceso incubatorio de alguna enfermedad, o estar en el periodo de convalescencia. Lo notable en este caso, que si estamos como portadores, o estamos incubando una enfermedad, o ya estamos convalescientes de alguna otra afección, podemos transmitir o contagiar a otras personas que están susceptibles o sanas. Y es así como las enfermedades viajan, y viajan con nosotros, viajan cada vez que abordamos un autobús, un auto, un avión, un tren, un barco, y es así como se puede producir rápidamente la pandemia. Sobre todo cuando la enfermedad es altamente contagiosa, y no se cubren ciertas medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo está conformada esa cadena epidemiológica? ¿Cuáles son esos factores? Lo primero que debe existir es el agente causal específico, que debe buscar una puerta de salida del huésped, del cual estuvo la infección, para de esta manera buscar el modo de transmitirse a otro huésped, que esté susceptible, a la cual irá a buscar una puerta de entrada, para que esta persona susceptible, pues, ya sea afectada. Vamos a ver cuáles son, es paso a paso. Ese reservorio, del cual va a salir este agente causal, puede ser un individuo enfermo, puede ser un hombre que sea portador, puede ser animales reservorios, o objetos que estén contaminados, que puedan servir de reservorio. ¿Cuál es esa puerta de salida? Pueden ser las secreciones a través de conjuntivo, aparato respiratorio, aparato digestivo, geniturinario, algunas puertas mecánicas artificiales, como mordeduras y picaduras. En el caso de la transmisión, se puede dar por contacto directo, gotitas, lágrimas, objetos personales, agua, alimentos, o vectores. En el caso de la puerta de entrada, o sea, como el microorganismo va a llegar al huésped susceptible, prácticamente, fíjense que son las mismas puertas de salida, nos van a servir de puerta de entrada. Y, por supuesto, nuestro huésped potencial, que es un sujeto que, generalmente, pues va a estar sano, o que van a tener un estado de salud general, más o menos bueno, o, ya nutricionalmente, pudiéramos tener, personas con problemas, de sistema inmunitario, o que por herencia, tengamos un sistema inmunitario deficiente, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las vías y mecanismos de transmisión? Fíjense, en el dibujo está bien explícito, hay transmisión por contacto, alguien te da la mano simplemente, y esa mano estaba contaminada, y luego tu mano queda contaminada. También puede ser transmisión por sustancias de uso común, objetos, etcétera. Transmisión aérea, alguien estornuda en la calle, y luego pasamos nosotros, y aspiramos sin querer, al microorganismo que fue exhalado. Transmisión por vectores, es una transmisión, una movilización mecánica, por ejemplo, las moscas son un ejemplo, muy, muy bueno, puesto que ellas se paran en material, generalmente muy sucio, les encanta la basura, las heces, etcétera, y luego se paran en los alimentos, de las personas, y es así como las contaminan. Los principales mecanismos, entonces, de transmisión son, la transmisión directa, ya dijimos, las fuentes de infección, y directamente, el huésped, adquiere al microorganismo. Y si hablamos de transmisión indirecta, vamos a necesitar a un intermediario, entre la fuente, y el huésped. Ese intermediario, o eslabón intermediario, puede ser cualquier objeto, un vector, o el aire. Contacto directo, entonces, es entre un huésped susceptible, y un individuo infectado. Este contacto puede ser, de varios tipos, bien sea a través de, gotitas, en este caso, un estornudo, secreciones respiratorias, una tos, manipulación, o malos hábitos de higiene, por saliva, bien sea, en este caso, que la madre, esté infectada, y transmita, de manera vertical, al feto, por transmisión, o contacto sexual. Los mecanismos, entonces, indirectos de transmisión, llegan al huésped, a través de un vehículo, es decir, animales, vectores, fómites, agua, alimentos, uso de agujas, o de sangre, que esté contaminada. Ok, aquí hay unos conceptos, bien interesantes, como lo es, contagiosidad, capacidad de propagación, patogenicidad, capacidad de generar, enfermedad, y virulencia, que es la capacidad, de producir casos graves. Entonces, hablemos de la patogenicidad, como la capacidad, de potencial, de causar enfermedad, y que va a depender, entonces, de la resistencia, del huésped, y de la virulencia, que tenga, en este caso, el microorganismo. Ok, todos estos factores, se relacionan, fíjense que ninguno, está independiente, todos se interrelacionan. Entonces, la virulencia, es una medida, cuantitativa, de patogenicidad, y es el atributo, de una cepa, es decir, dijimos que eran las herramientas, con las que contaba, el microorganismo, para poder causar, enfermedad, o, ser más patógeno. Entre, esto, perdón, se me fue, la cosa rápida aquí, ajá, entre los determinantes, de virulencia, tenemos, que, afecta, el número, del microorganismo, que ingresa, no va a ser lo mismo, un inóculo pequeño, que un inóculo, más grande. También, en cuanto a la invasividad, vamos a decir, que, cada microorganismo, va a tener sus características, pero hay algunos, que pueden tener, adherencia, más que otros, sobre todo, aquellos que poseen, pili, y, la resistencia, a la phagocitosis, que se les facilita, sobre todo, a las bacterias, que van a poseer cápsula. También, la producción de enzimas, es una característica importante, hay bacterias, que tienen la capacidad, por ejemplo, de producir, hialuronidazas, o, colagenazas, que, son importantes, para poder destruir tejido, y así, invadir, de forma, mucho más, rápida. La producción, perdón, de toxina, también, es importante, porque, muchos de los mecanismos, de enfermedad, que provocan, estas bacterias, van a ser causadas, por toxinas, en el caso, por ejemplo, de chiguela, que, tiene una verotoxina, bastante potente, también, existen, otras, como, por ejemplo, neurotóxicas, como la de, clostridium, tetanis, o, muchas otras más, ya vamos a hablar, lo que son, endotoxinas, y exotoxinas, fíjense, las endotoxinas, son aquellas, que están, formando, parte integral, de lo que es, la célula, en este caso, prokaryota, de las bacterias, que, principalmente, está dado, por el lipopolisacárido, o lípido A, que se encuentra, en la pared gran negativa, de las bacterias, esta se libera, cuando se destruye, la bacteria, en cuanto, a la, su resistencia, es bastante resistente, al calor, son débilmente inmunógenas, producen manifestaciones, de tipo general, y genéticamente, están, son genes, cromosómicos, ok, la información genética, está, en genes cromosómicos, en el caso, de las exotoxinas, son, son sustancias, producidas, por la bacteria, durante el metabolismo, bacteriano, y, son liberadas, al medio, cuando, ellas, la producen, son, de naturaleza, proteica, y, son bastante, sensibles, al calor, también, son, bastante, inmunógenas, por lo tanto, se transforman, en toxoides, vacunas, produciendo, inmunidad, el modo de acción, produce manifestaciones, específicas, y, el control genético, muchas veces, puede venir, de genes, extra cromosómicos, es decir, a través de plásmidos, etcétera, estos efectos patógenos, causados, por los microorganismos, pueden ser, de varios tipos, los locales, que van a causar, un tipo de inflamación, y los generales, que van a causar, necrosis, estas reacciones, también, están, ligadas, a lo que es, la defensa, del sistema inmunológico, que son los que, finalmente, van a producir, este tipo de reacciones, también, se encuentran, la celulitis, la meningitis, fiebre, cambios en la fórmula, leucocitaria, como parte, pues, de, este desequilibrio, que se ha, ocasionado, por la infección, entre los principales, mecanismos de defensa, inespecíficos, y específicos, tenemos, entre los, inespecíficos, está la inmunidad, innata, que está mediada, por los polimorfos nucleares, principalmente, y por las células, macrófagas, o células presentadoras, de antígenos, también conocidas, con ese nombre, tenemos, el sistema, también, de complemento, dentro de, lo que es, esta inmunidad, cuando hablamos, de inmunidad, específica, hablamos, de inmunidad, adquirida, que es la que está, ligada, a las células, de tipo, bien sea, la inmunidad celular, por los linfocitos, T, o la inmunidad, humoral, por los linfocitos, B, hablemos, un poquito, de lo que es, la flora normal, población, de microorganismos, que varían, tanto en números, como en clases, que están distribuidos, en lugares anatómicos, distintos, es importante, que destaquemos, y que se aprendan, cuáles son los sitios, del cuerpo humano, que son completamente, estériles, y cuáles son los tipos, o las partes, del cuerpo humano, que van a tener, flora normal, y vamos a conocer, cómo más o menos, están constituidas, esa flora normal, estos microorganismos, habitan permanentemente, o de manera, transitoria, son de poca patogenicidad, mientras exista, un equilibrio, entre virulencia, y resistencia, es decir, siempre tiene que haber, un equilibrio, fisiológico, funciones, constituyen, un mecanismo, protector, y ellos, pueden hacer, competitividad, con otros microorganismos, lo que les decía, al principio de la clase, y pueden desempeñar, una función, de tipo nutricional, como en el caso, como les dije, de la Echerichia coli, en el intestino, y la estimulación, del sistema inmune, ¿cuáles son las, zonas, normalmente, estériles? Las conjuntivas, la tráquea, bronquios, y pulmones, estómago, primera porción, de intestino delgado, riñón, vejiga, y parte superior, de uretra, genitales internos, sangre, y líquidos cefalorraquíde, ¿cuáles son las zonas, con flora normal? La boca, que es, ya vamos a ver, que es una, flora bastante rica, faringe, intestino, vagina, oído, piel, nariz, fíjense, entonces, aquí, los, 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 sitios, que acabo de nombrar, ok, donde se encuentra la flora, normal, por ejemplo, en la piel, contiene una flora, residente, constante, y bien definida, varía dependiendo, por supuesto, la zona, pero principalmente, vamos a encontrar en piel, estafilococos, estos estafilococos, por lo general, suelen ser estafilococos epidermides, que son bastante inocuos, también podemos encontrar estafilococos de tipo estafilococos aureo, presentes en cara y mano, si este microorganismo se encuentra en las fosas nasales, decimos que esa persona es un portador nasal de estafilococos aureo, importante para determinarle a las personas que piensan, o que quieren trabajar en manipulación, de alimento, ¿por qué? porque ella produce una toxina, que si la persona es portadora, puede en un momento dado, contaminar el alimento de las personas que van a consumir, por tanto, las personas que expenden alimento, no deben salir, por supuesto, negativos, para esta prueba, otra de las bacterias que vamos a encontrar en piel, están los estafilococos, los corinebacteria, los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas, también tenemos el propio neobacterium acné, que a veces está relacionado con la aparición del acné en la adolescencia, están los micrococos y está la cándida, sobre todo en personal sanitario, fíjense entonces, este es para recordar todos los elementos que tenemos en piel, para mantener ese equilibrio y esas defensas que tenemos también contra otros gérmenes que son patógenos, y donde se encuentran también pues es nuestra flora normal, flora de la nariz, pues dijimos que un 20% de la población puede ser portadora del estafilococos aureo, también encontramos micrococos, extractococos y disteroides, la flora de la boca es una de las más complejas que tenemos, es muy rica en flora aeróbica, pero más aún de flora anaeróbica, entonces allí podríamos encontrar extractococos del grupo virina principalmente, que tienen alfa hemólisis, cuando veamos la clase de extractococos sabrán de qué estoy hablando, entre ellos tenemos también extractococos mitis, extractococos muta, que está relacionado con la aparición de caries, extractococos sanguis, también tenemos bacteroides, fusobacterium, actinomises, tricomonas tenax y cándida, fíjense que estos últimos son anaeróbicos, hay hongos y también hay algunos parásitos, en la flora faringea podríamos encontrar extractococos del grupo viridans, como flora completamente normal, pero también pudiéramos ser portadores de ciertas bacterias, que son consideradas patógenas, pero que en algunos momentos pudiéramos tenerlas sin causarnos enfermedad, pero ser portadores de ellas, por lo tanto podemos contagiar a otros, estas bacterias son extractococos piógenes o de tipo beta hemolítico del grupo A, el extractococos neumonia, también conocido como neumococos, también vamos a tener estafilococos epidermides, estafilococos aureus, otra de las especies patógenas que pudiéramos tener, también como de forma deportador, es la neisseria meningitida y que causa meningitis, pero que en esta condición de portador, no va a causar absolutamente nada en el paciente, pero si la puede transmitir a un huésped susceptible, por ejemplo a los bebés y producir la enfermedad, y también el hemófilo influenzae, también patógeno, pero puede estar presente, flora de la uretra anterior, tenemos estafilococos epidermides, completamente normal, estreptococos, sobre todo alfa hemolítico, o sea del grupo viridans, tenemos enterococos fecali, en ocasiones podemos tener corinebacteria, y vacilos gran negativos, en la flora intestinal, de un adulto normal, la colonización es diferente, en los distintos espacios, entonces tenemos esófago, podemos tener microorganismos en la saliva y de los alimentos, en el estómago está reducido, porque el microorganismo debido a su pH ácido, pues es rara vez vamos a encontrar microorganismos allí, en el intestino delgado, principalmente lactobacilos, estreptococos, enterobacterias por supuesto, y especies de bacteroides y cándida, la flora del intestino grueso, va a tener especies de bacteroides, fusobacterium, esterococos fecali, enterobacterias, entre ellas, cherichacoli, clexielas, salmonelas, pseudomonas, eubacterias, bifidobacterias, lactobacilos, especies de clostridium, estafilococos aureus, estreptococos, y cándida. Dentro de lo que es el espacio de la vagina, dependiendo de la etapa en que la mujer esté en su ciclo, o en su vida, perdón, tenemos en recién nacida, los lactobacilos aerobios, porque hay un pH bastante ácido, 12 semanas después aparecen cocos y bacilos, y ya puede haber un pH de tipo neutro, en la pubertad lactobacilos y aerobios, y anaerobios, un pH ácido, y mujer adulta lactobacilos y cándida, muy importante. Muchas gracias por su atención, alguna pregunta, si llega a pasar que alguna parte de la clase, no fue clara, o tienen alguna pregunta, como puede suceder en una clase presencial, pueden hacerlo a través de los correos electrónicos de su profesor. Ahora bien, si tienen algún comentario de la clase que quieran hacer, o alguna sugerencia, o alguna crítica, por favor, constructiva, la pueden hacer directamente a mi correo, que hago a la coordinación, que en este caso es mi correo, gilmarielsa.yahoo.com.be, se los voy a agradecer en el alma, sabemos que es la primera vez que tenemos la experiencia, de tanto para nosotros montar una clase virtual, como para ustedes escucharla, entonces, le vamos a agradecer sus comentarios, bienvenidos sean. Aquí les coloco a continuación los correos electrónicos de cada uno de sus profesores, cada quien sabe quién es su profesor, y podrá hacer las preguntas si es que tienen alguna que hacer. Bueno, me encantó hacer esta clase para ustedes, esperamos con el tiempo mejorar la locución y otros efectos, pero estamos iniciándonos en esta aventura de clases virtuales, y espero que de verdad les haya sido de muchísima ayuda. Hasta luego.